Tener datos precisos de lo que ha ocurrido, evidentemente si el edificio estaba construido con la fachada, con elementos de poliuretano, es fácil que haya contribuido mucho a la rápida propagación, además del viento y otros factores que justo se dieron ayer desgraciadamente, pero el poliuretano es un elemento que hoy en día no se coloca en fachadas por su combustibilidad, es un material combustible. Aquí quiero lanzar un, abrir una lanza en favor de las rehabilitaciones que estamos haciendo porque he oído muchas cosas ayer a la noche y esta mañana mucha gente está nerviosa con el tema del poliuretano. Hay muchas fachadas que se están rehabilitando, muchas fachadas ventiladas con elementos, con composite, que erróneamente se cree que tienen poliuretano en el interior y facilitarían este tipo de combustiones. La mayoría, bueno yo diría que todas las fachadas que se hacen a partir de la entrada en vigor del código técnico, que es del año 2006, llevan por ejemplo composite, pero que el alma, el alma, lo que llevan en el interior son polímeros, pero que no son poliuretano como tal, los que se emplean en fachadas ventiladas. Porque desde la entrada en vigor del código técnico hay una clasificación al fuego que deben cumplir los materiales, que se habla de su combustibilidad, de la forma en que emiten el fuego, de si gotean al quemarse y los polímeros que lleva el composite cumplen con todo esto y son aptos para fachada y no son combustibles. O sea que sí que es verdad que hay composites que tienen poliuretano, pero no son los que usamos en las fachadas ventiladas en Euskadi. ¿Existir? Sí, la respuesta es posible que exista. De haberlo serían casos muy concretos, porque tendría que ser un material, o sea un edificio anterior al año 2006 y que haya empleado una fachada ventilada o un aislamiento por el exterior de este estilo y que además ese aislamiento contuviese poliuretano, que ya digo que muchas veces se habla de que tienen poliuretano, aunque realmente no lo tienen, llevan otros polímeros que son parecidos. Evidentemente esto a simple vista no se puede ver. Vas por la calle y no puedes saber si hay una fachada ventilada, podría tener poliuretano o no. Habría que analizar los proyectos que se hicieron en aquellos años y sobre todo el fin de obra también, porque durante la obra puedes haber previsto un aislamiento en el proyecto y haberlo modificado durante la obra que queda reflejado en el fin de obra. Habría que analizar los fines de obra y comprobarlo. Sería un trabajo muy laborioso hacerlo de todos los edificios que se han hecho anteriores al 2006. En cualquier caso, serían muy pocos. Gracias.